¡Hola! ¿Qué tal amigos? Nos encontramos aquí con los amigos de Cuatro Hojas. Mi nombre es Elsa Rodríguez. Soy representante de Pilsad Productos Industriales de León. Hoy tenemos el gusto de presentarles una deliciosa receta que es nuestro mousse de frutas rojas. La primera etapa de este postre les recomiendo que sea engrasando nuestros moldes. Recuerden tener el yogur y nuestra crema totalmente a temperatura ambiente. Recuerden, les voy a pasar los ingredientes en lo que voy engrasando nuestros moldes. Tenemos el yogur que vamos a utilizar, es yogur natural, un litro. Tenemos nuestra crema ácida que son 250 mililitros. Nuestra azúcar que son 80 gramos. Y nuestra grenetina, claro que son 18 gramos. Vamos a empezar a engrasar nuestros moldes. En este caso yo los voy a presentar en medias naranjas. Además de que la segunda etapa de este postre va a ser nuestros frutos rojos, que vamos a utilizar 300 gramos de fresas, ya lavaditas, desinfectadas. Y 100 gramos de azúcar para nuestra salsa. Les recomiendo, si ustedes pueden, llevarlos al frío un momento, para que el aceite mineral que estamos colocando aquí se enfríe un poco. Y al verter nuestra mezcla, se quede en el molde, no en nuestro postre. Bueno, listos. Vamos a empezar con nuestra grenetina, claro, nuestra grenetina pilsa. Aquí tenemos nuestra agua. Nuevamente vamos a utilizar nuestros 120 mililitros de agua para nuestros 18 gramos de grenetina. Recuerden, forma de lluvia. Esta también la tenemos que tener ya lista, ya que vamos a usar yogur y crema ácida. Recuerden tenerlas a temperatura ambiente para que no nos gane el frío, porque es muy difícil trabajar con el frío y temperar un yogur con nuestra grenetina. Ok, ya tenemos nuestra goma lista. También la vamos a llevar a fundirse para ya tenerla lista. Bueno, aquí ya tenemos nuestra grenetina fundida. Y ya está. Recuerden, forma de hilo, nuestra grenetina ya está fundida. Bueno. En esta ocasión vamos a utilizar un bol. Vamos a dejar por acá nuestra grenetina. Un bol. Vamos a colocar nuestro litro de yogur. Vamos también a colocar. Bueno, en este momento vamos nosotros a utilizar nuestra batidora para empezar a colocar o a meter aire a nuestro yogur. Ok, vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Y vamos a incorporar también nuestra grenetina. Por último vamos a incorporar nuestra grenetina. Como les había comentado, que ya la tenemos previamente hendida. Como pueden ver, tenemos muchas burbujas, que era lo que queríamos obtener. Queríamos meter mucho aire aquí en nuestro mousse para que quede ese esponjadito. Ok, vamos a colocarlo en un recipiente para que nosotros podamos verter en nuestros moldes. Ya que en este caso estamos utilizando moldes pequeños, pues tienen que ser con algo que nos ayude. Ok, ya están engrasados, los metimos al frío. Vamos a verter aquí en nuestros moldes. Recuerden, por favor, utilizar papel film o alguna tapa, en este caso las medias naranjas cuentan con su tapa, para llevarlas al frío. Para este mousse necesitamos solamente 4 horas de refrigeración, los cuales ustedes en 4 horas ya van a poder disfrutar de su postre. Bueno, vamos con la etapa final de nuestro postre, que va a ser el realizar nuestra salsa de fresa con los 100 gramos de azúcar que tenemos aquí. Vamos a utilizar un mixer, o en casita, si nos lo cuentan con él, lo pueden hacer con una licuadora. Ok, vamos a utilizar también este colorante que es rojo rojo, que es de Matt Baker & Chef. Ok, que aquí lo van a poder encontrar en 4 hojas y, claro, nuestra grenetina estrella. Bueno, entonces vamos a colocar nuestro azúcar directamente ya aquí a nuestras fresas. Un poquito de ruido, vamos a hacerlo ayudando, por eso les decía que nos ayudáramos picando un poquito las fresas. Ya tenemos ahí nuestra salsa con fresas y vamos a utilizar aquí, unas gotitas de nuestro colorante, recuerden, Matt Baker & Chef. Ahí está, solo un poquito, para que agarre ese color rojo que necesitamos para nuestras gotitas. Como les había comentado, que la presentación al día de hoy va a ser en medias naranjas. Vamos a, como ustedes quieran, a desmoldar nuestro postre, que es un mousse. Si engrasamos perfectamente, de igual manera, con mucho cuidado, porque estamos utilizando solamente 18 gramos de grenetina, tenemos que tener al momento de desmoldar un poquito de cuidado, ok, porque la suavidad y el esponjocito, pues ahí está nuestro postre. Vamos a colocar nuestra salsa. Nuestros postres, nuestro mousse de yogur. En este caso, vamos a bañar esta, de esta forma. Como les había dicho, pues vamos a presentar nuestras brujitas. Este es la presentación de nuestro mousse de yogur. Estamos a sus órdenes, recuerden, con toda la confianza del mundo, pinza junto con cuatro hojas, estamos para servirles. Nos vemos en la próxima. Recuerden estar pendientes de todas nuestras transmisiones. Adiós. 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 Adiós.